ese gastar o tal. Ellos entendieron la asignación. Ayer le dijeron, tú vas a salir en esta película, no vas a maullar, y ellos entendieron y llevaron eso a cabo. Bienvenidos a DMGC Plot Podcast, este que está aquí es Raffi Media Villa y conmigo se encuentra Ana y Isabel. Me encanta cuando la cámara se mueve. Sí, literal. Me encanta, es donada. ¿Y qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Vamos a estar hablando de la nueva película A Quiet Place Day 1. Precuela de la película de A Quiet Place 1 y 2. La única diferencia es que esta película obviamente no está dirigida por George Krasinski y ni escrita por él. Sí es basada obviamente en su historia, pero está escrita y dirigida por él. Está su segunda película, si no me equivoco, de Michael Strasnowski, es el que dirigió y escribió Pig con Nicolas Cage, el que la vio, ¿sabes? Son películas artísticas, películas de festivales. Mira, quiero, o sea, típicamente a la moto no está la primera impresión, pero quiero empezar esto con tus expectativas. O sea, sí, porque esto es obviamente como una precuela de una franquicia que ya está desarrollada. Uno tiene una preconcept notion, sí. No sé cómo se dice en español, así que se va en inglés. Entonces, como que no tiene una expectativa. ¿Tú tienes alguna expectativa entrando a ver la película? ¿Qué pasó con esa expectativa cuando saliste de ella? Yo, mi expectativa en verdad estaban bien bajas para esta película, pero yo creo que fue el que no le dieron tanto como que auge ni tuvo tanto marketing que me hiciera esperar la película y me hiciera tener una expectativa alta. Así que yo tenía estas expectativas bien bajas de esta película. Yo, ay, esto va a ser lo mismo, no me va a gustar. El cine ha estado un poquito malo estos meses, pero fíjate, salí y dije, wow, valió la pena verla. Si estás en el clavo en algo y es algo bueno que yo con la gente de mercadeo de acá. Aquí en Puerto Rico, por lo menos, el mercadeo de esta película está hoy en mano. No ha habido mucho, mucho. Yo no he visto nada. No he visto, o sea, ni en la calle, ni nada. Se ha visto de, pero como no sé por qué, no sé qué está pasando con Paramount. Yo, yo no sabía que esperaba. O sea, yo, yo obviamente, tú me conoces y yo, obviamente, a los que nos siguen, sabes que a la gente no le gustan mucho las películas de dos roles, pero a mí me fascinan las películas de dos roles. Es una, es una, para mí un escape, para mí es, obviamente, películas como Scream, que son, que verdaderamente, tristemente, se pueden convertir en realidad, porque aún si la alquiler está por ahí corriendo como un loco fácil, pero obviamente hay otras cosas supernaturales que son más sci-fi, que obviamente es ese escape a ese mundo que ellos quieren crear. Y, pues, mi especie, yo no sabía qué esperar porque, como esto es una precuela, y ya yo sé, es bien difícil crear una precuela buena. Claro. Pues, dije, ay, ¿cómo lo van a hacer? Porque ya yo sé cuál es el todo final de lo que viene por ahí. O sea, ¿cómo van a manejar esto? ¿Cómo van a manejar esto? Y entonces, pues, yo salí del cine con la expectativa de que me gustó un montón, pero me preocupa porque la película completa para mí está repleta de Navajas de doble filo. Ya. Porque como, y quizás, digo, no sé si me va a entender, no sé si la gente va a entender, los comentarios pueden explotar, no sé si quieren. Claro. Pero mi punto es, y mi preocupación era, como está atada a la, como se llama Quiet Place, es como lo que te acabas de decir. Que la gente va a tener esa expectativa de las anteriores. De las anteriores, claro. Y sí debe estar ahí porque está atada a Quiet Place, pero, mijo, lo que me emocionó y lo que me dio mucha satisfacción y mucha alegría, y esto está brutal, lo que acabo de ver, es que it stands on its own. No sé cómo se dice en español tampoco, soy. Voy a seguir con el Spanglish. Aquí el Spanglish. Es full. Claro. Y eso fue lo que me emocionó. O sea, la película, ok, es una película, no es que ver las otras dos, obviamente. Pero, verdaderamente, esto es una cosa, o sea, yo digo que si le quitas el título, como... Que está bien, bien aparte de lo que eran, de lo que son las anteriores. Sí, funciona. Sin que las anteriores se hicieran. O sea, sin el título. O sea, si le quitas la Quiet Place, o sea, mencionó la bajada del filo, porque yo entiendo que el ponerle la Quiet Place y ese preconceived, perspective de lo que era, va a crear como que la dinámica de que, ah, es que esto no es... Sí, como que una crítica de que esto no es lo que fue la primera, ni la segunda, pero es que es bien diferente a lo que son las anteriores. Y eso fue como que la alegría que me dio. Es una película bien humana, y eso sí me gustó un montón. Tiene sus jumpscares, que vamos a entrar a esas cosas ya mismo, y tiene tremendas actuaciones. Sí. Así que esa fue como que mi primera reacción, mi primera perspectiva, mi primera, lo que yo estaba, o sea, lo que yo esperaba de si tenía alguna expectativa de ella. So, vamos a empezar entonces, porque no hubo muchas cosas que no me gustaron, hubieron, pero no hubo muchas cosas que no me gustaron. Vamos a hablar con qué funcionó, qué funcionó para ti. Para mí funcionaron muy bien las actuaciones, la dinámica entre los dos personajes, estaba bien presente, los efectos obviamente estaban brutales, los monstruitos también, me asusté. Yo, es que yo no soy fan de las películas de terror, a mí no me gusta, a mí no me llevan a ver una película de terror porque no la voy a ver. Soy la persona más miedosa de este planeta. Pero esta la vi, y he visto varias, vi Thanksgiving, vi unas cuantas, y esta me gustó, porque es de miedo, pero no es tan miedo, o sea, a los... Los jumpscares están ahí, y hacen efecto, porque yo brinqué, y tú brinqué, y tú brinqué, y hasta la mixta del mundo brincó. Yo estaba así en par de las partes, va a haber jumpscares, va a haber jumpscares, va a haber jumpscares. Pero, como tú bien dices, yo creo que se les salta, y vamos a hablar de la historia también, porque para mí la historia también se les salta. Las actuaciones se les salta. Lupita de Jongo, o sea, esa mujer, a quien tomó en la consideración que es una silent movie, que no podemos hablar porque si no... Sí, que también, eso iba a mencionar, que como que, vuelvo y lo digo, creo que lo he dicho, las expresiones faciales de estos actores están tan impresionantes, porque ellos, sin decirte nada, te llevan el mensaje, y tú lo entiendes, que yo creo que es algo tan difícil de lograr, y estas dos personas, Lupita y Joseph Quinn, lo lograron. Lo mencionaste en Furiosa, o sea, con Kanye Taylor, o sea, esa es... Eso lo hace un actor, cuando un actor no tiene que decir una sola palabra, y tú puedes sentir esas emociones, y queda claro que, como estoy hablando contigo, o sea, lo que son las actuaciones brillantes, y la química, y hay un VIP, que vamos a mencionar ya mismo, que para mí fue el VIP de la película, y yo creo que ya todo el mundo sabe, porque eso explotó en... Sí, en las redes, full. Pero una de las cosas que, aparte de la actuación que brillante, fue su historia. Es una historia bien humana, el personaje de Lupita de Jongo está muriendo de cáncer, está en casi el terminal ya, y pues ella ya sabe que su final está, o ya no, verdaderamente, lo que está pasando alrededor de ella... No le importaba mucho. No es que no la afecte, porque no la afecte, pero ella sabe que ya... Que no le quedaba mucho. Exacto, que no le quedaba mucho. Y yo cuento que eso fue una cosa que, mientras en Aquired Place, las primeras dos, en esta familia buscando como refugio, como sobrevivir de esta cosa que no sabemos quién es. Aquí ya sabemos quiénes son estos aliens, cómo atacan a uno, claro está. Y ella lo que está es que, mira, ¿sabes qué? A mí no me ha quedado mucho. Yo tengo un par de cosas que yo quiero hacer en... En lo que me queda de vida, lo voy a hacer, y después pues que sea lo que Dios quiera. Exacto, sí me gusta, que sea lo que Dios quiera. Y yo creo que esa historia, a mí me tocó un montón, me gustó un montón. Y yo no sé si te diste cuenta de esta, creo que varias personas ya lo han mencionado. La historia, su arco, se fue desarrollando como él escribe el poema a su papá. Claro. Todo lo que estaba pasando era buscar la pizza, el piano, la música. Todo lo que estaba pasando mientras el arco de ella se iba desarrollando, pues fue algo que ella quería, algo que ella le escribió, ella escribía con su papá, le escribió su papá. Y es como ese final wish, por alguna manera de... Sí, su última meta, lo que quería lograr antes de morirse. Antes de morirse. Y yo creo que obviamente sí es a little bit sad y un poquito fuerte en la temática, pero es bien real, para mí, pues Jordan T, bien real. Y lo otro que yo encontré que me gustó de la historia es que los aliens estaban ahí, pero eran como un plano secundario, ella y su historia y su journey. No era el main point de la película, no eran los monstruos. No, 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 ella y su historia y su journey a su final, o por alguna manera. Este, era, es lo que esta película se trata de todo. Por eso es que digo que mi preocupación es que yo creo que la pueden tirar, la van a tirar por el piso quizás porque, como no es A Quiet Place, la película es A Quiet Place. Claro. Ok, pero that's not how it was going. Tienen que ver más allá de lo que es A Quiet Place, definitivamente. Tienen que ir con la mente abierta, con que van a ver a los monstruitos sí, pero no es el entire drama de la película. Yo creo que hay que evaluar, y es algo que yo siempre me he quejado de todos los críticos, tenemos que ver la película con el contexto que fue hecha. Claro. Ok, está A Quiet Place ahí, pero... Y los monstruos están ahí, de A Quiet Place. Pero yo creo que el guionista y el director hicieron esta historia en humanizar mucho más de lo que ya han humanizado con A Quiet Place, la historia. Y eso yo creo que fue algo que me encantó un montón. Otra cosa que me encantó fue el MVP, porque en mi vida ya he visto un freaking gato que no maullara, porque todos los gatos maullan casi por segundo, y lo hacen hasta por joder. Claro. Y este individuo, estos sí individuos, eran dos, ese gato estaba brutal. Ellos entendieron la asignación. A ellos le dijeron, tú vas a salir en esta película, no vas a maullar, y ellos entendieron y llevaron eso a cabo. Mira, y también, o sea, es que yo me sorprendí con el gato, es que dije, pero este, o sea, yo pensaba que ese gato iba a estar en vivir. Literal, tú pensabas, se murió el gato, se murió ese chavo, y de momento aparece en la próxima, teniendo que te quedan, ajá. Ella, este, se movió 40 cuadras, y el gato se iba a mover 40 cuadras, y él iba a aparecer, el gato iba a estar ahí, él estuvo presente en toda la película. Es una cosa que yo me quedo como, ese gato como sobrevivió, y como nunca maulló, y como... Fue, 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 fue cool, fue, yo creo que le ayudó a, como que... Y fue un toque de comedia también a la película. Exacto, le ayudó a Tom Down, una historia que es bastante fuerte en cuanto a... Claro. En cuanto a su historia se refiere, y también, si la gata te mencioné aquí es importante, tiene sus toques jocosos, te ríes, y uno también era necesario para poder, you know, estamos hablando... Y luego, al balancear la tensión y el drama de la película, pues te metían al gato y tú te reías un rato. Y allá también como que, o sea, líneas que son chistosas, que no te reías. Claro, claro. Pero era necesario, porque es demasiado intensa, demasiado tensa la historia, como lo que se está contando, y aparte de lo que está pasando alrededor con... Ya en Nueva York, en Manhattan, que se decidió este evento. Aparte de eso, yo creo que, again, ya lo hemos mencionado, yo creo que también para los jumpscares estuvieron cool. Sí. No son nada fuera de este mundo. Pude dormir al otro día. Quiero que sepan que yo pude dormir peacefully en mi gama, no me dio miedo, no estuve pensando en los monstruitos, yo dormí bien. Le puedes preguntar a Alexa, if there are monsters in the room now, porque ahora hay un... Ah, este, yo qué duro. Dice Alexa, Alexa, there are monsters in the room. Alexa me va a decir si tengo monsters in the room, en la realidad. Pues si estuvieron cool, no, no fueron overpowering. No. A que, no sé cómo se dice español, ya te lo voy a estar explicando. Yo lo digo en inglés y ya. Pero yo creo que más que nada brillan las actuaciones. Claro. Brilla la historia muy humana, muy fuerte. Muy heartfelt, definitivo. Sí, muy heartfelt, verdad, viste, English. Es que son palabras que uno no encuentra en español. Vamos a hacer el porno en inglés mejor. Entonces, pues, es eso. Ahora, que no funcionó, con todo y que la actuación de Joseph Quinn fue muy buena, yo encontré que él, a lo mejor en él aparecer, obviamente aparece de ansiedad, lo vemos bien plasmado en su personaje, su personaje le faltó un poquito más, porque, ok, nos cuentas que es de Londres, nos cuentas que es... No estaba como que ese background. No tiene, no está igual desarrollado como el del hospital. Claro. Que nos contaron todo su backstory, con por qué está donde está, su papá, lo que la apasiona, y pues, ok. Se quedó corto, el de él. No está mal, pero le faltó un poquito más, porque yo no tenía la misma conexión con... I didn't care as much for Joseph Quinn. So, Joseph Quinn, I care as much as por el personaje de Lupita de Jong, porque, pues, it's about the journey. O sea, son dos journeys diferentes. She's just trying to survive. Ella, I don't care, I'm dying. Ya, yo quiero mi pizza y yo me voy a comer mi pizza. Yo quiero mi pizza, y a la vez que ella me muera, yo me voy a comer mi freaking pizza. Claro. So, it's all about the journey, it's all about the destination, no es tanto, pues, surviving. Y, pues, el paño mío con el guión sobre él específicamente es que le tenía que dar un... Le faltaba algo. Le faltaba un poquito más. Yo creo que... Sí. Que quizás para ti no funcionó bien, no sé si está, te acuerdo bien en ese aspecto. ¿Que quién no funcionó? Que no funcionó más para ti. ¿De los actores? O como que en general. O ver, o ver, o ver, sí. Fíjate, es que como que tenía tantas expectativas bajas de esta película que al sorprenderme no creo que encontré algo que no haya funcionado como las películas anteriores que hemos visto. So, sí. Sí, es que es... Yo creo que... O sea, vuelvo a lo de la navaja de filo. Para mí esta película completa es una navaja de filo, pues yo creo que a todo el mundo le va a encantar. Porque si vas con tu perspectiva de que quieres ver otra quiet place, esto no es a quiet place. No. Esto no es a quiet place. Tienen que ir con la mente abierta. Tienes que ir con una mente como otra cosa diferente. Claro. Y yo lo que sé fue para mí, quizás, vamos a ponerlo en ese punto medio de que también es un aspecto negativo, que al venderlo como a quiet place... Quiet place, vas a crear esta expectativa de que va a ser como las anteriores o la misma dinámica y no, no lo es. Y no lo es. Se parece un poquito más a la segunda parte, donde los humanos están envueltos en este procedimiento donde Emily Blonte está con sus hijos en camino a buscar civilización. Pero ya obviamente, esto está en Manhattan comprimido. Yo creo que lo hicieron bien cool. O sea, trabajaron bien cool este apocalíptico en Manhattan. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, lo trabajaron bien. pero no tengo o sea verdaderamente no encuentro cosas negativas que mencionar de él porque verdaderamente la película pues estuvo buena estuvo muy buena se deja ver yo creo que quizás este o sea un fin de semana para verla yo le iría a ir a ver al cine sí yo le iría a ver al cine a un fin de semana verdad hombre que un fin de semana vayan quizás en una parejita vayan a verla vayan con la familia también claro porque esa historia es muy buena las actuaciones son muy buenas es corta es cortita es corta dura una hora y 49 no como lo que nos espera la semana que viene ay santo Cristo amén ya hablaremos de eso ya hablaremos de eso y si hay que tasar no se va a tasar no importa no voy a no voy a no vamos a discriminar aquí aquí somos 100% reales ya hasta la muerte baby mira este va verdaderamente recomendada que lo vayan a ir al cine sí con el con la con la mentalidad de que no hay exacto yo creo que es la clave claro no no vayas pensando que vas a ver una aplicada como quiet place no es quiet place ok stand alone es una cosa por su cuenta claro este que está lo que tiene son los monstruitos de quiet place y que no puede hablar pero es muy emotiva muy humana tremendas acciones sí el dato está brutal que el Oscar debe ir para el gato y tiene una categoría best actor haga el gato la mejor performance es por un pet en un live action movie drama sí y pones ahí a Nicoya no sé cómo se llame whatever vamos a dejarlo ahí todo este podcast en Anaira me pueden conseguir en todas las redes sociales como Anaira Isabel y en tiktok como Anaira underscore Isabel y a ti ahí va a poder conseguir como en todas las redes sociales eso es rapimediavilla.com para que lo pasen mis entrevistas y todas estas cuestiones tengo una entrevista bien cool para la película de Disney Plus Descendants The Rise of Red esa cosa exacto también la vamos a enseñar esto es loco por grabar este podcast quiero ver la reflectiva de Anaira porque yo me crié con Descendants las primeras tres relax no digo nada no digo nada ahí tiene el teaser yo estoy ansioso porque quiero quiero que ustedes ver la reflectiva de Anaira si con pendiente obviamente subscribe like share todas esas cosas que en YouTube quiero que ustedes hagan haganla pero la realmente no afecta si la quieren hacer pero como en YouTube quiero que ustedes la hagan pues háganla por favor entonces pues nada a mí me ha conseguido y para todo lo que tenga que ver en noticias espérate no ¿qué es? el Lexus ay fíjate fuimos a una actividad del Lexus y estuvo estuvo buena estuvo cool la sudamos mucho pero en verdad fue una experiencia brutal la comida estuvo buena porque estuvo muy buena la verdad este fue el Lexus GX 2024 sí le paré un número al final la información y todo lo que te cae consignas de entretenimiento va a estar en criticolos.com así que nos vemos en la próxima bye bye chau Gracias.